Iván, en estos primeros seis meses, ¿notás una respuesta del trabajador? ¿Notás que se cumplieron las expectativas en base a lo que ustedes tenían pensado? Decís, bueno, nos estamos acomodando y ya planificamos el 2023. ¿Fue más turbulento de lo que creían? ¿Cómo lo definirías? Sí, fue bastante, digamos, porque venimos de la realidad, venimos de un trabajo gremial de hace treinta y pico de años, de la gestión anterior, y es, digamos, es ayornarse, digamos, a lo nuevo, que la gente también, porque siempre hay miedo al cambio, Freddy, siempre, en todo ámbito, creo que, en todo ámbito de la vida, siempre el cambio es como que decir cambio es miedo, pero sí, notamos el apoyo de la gente, bueno, desde la urna, y nosotros cumplimos, digamos, con lo que habíamos dicho en campaña, de estar junto a la gente, de escucharlos, y se lo escucha bastante, y creo que también la gente, que fue recíproco, digamos, nos estamos complementando muy bien con la gente, la verdad que, sí, y bueno, hubo un montón de cosas y cosas por solucionar. Hay algo que, no en este gremio, en todos los gremios, suele suceder, que el que comienza a trabajar en la parte gremial, propiamente dicho, está tan absorbido por los problemas cotidianos de sus pares, de sus colegas, que a veces, en esa vorágine de intentar solucionar esos problemas, digamos, no vuelve a la fábrica, no vuelve a charlar con el compañero, no vuelve a recorrer ese mismo lugar que piso durante tantos años, y el compañero se enoja por tal situación, es lo que yo veo en otros gremios también, digamos, a veces como que el trabajador necesita que ese delegado gremial, o ese hombre que está hoy en el gremio, más allá de atender todos los problemas que sigue atendiendo, porque empieza un nuevo trabajo ese delegado, o ese secretario, la gente le reclama que vuelva a la fábrica, es como que, está bien que atienda todos los problemas, pero en algún momento debe volver al lugar que le es propio, como para sentir esa igualdad. Bueno, con respecto a eso, Freddy, esa es nuestra prioridad, de estar siempre ahí al lado de la gente, donde, por ahí, donde ves el verdadero, por ahí, si hay alguna problemática, o ves el verdadero trabajo del compañero, digamos, del afiliado, y esa fue la premisa desde nuestro punto de vista, más allá de que, como vos decís, tenés miles de cosas para, o sea, sentado y hacer, pero, fue una de las prioridades en campaña, y este semestre lo cumplimos, estábamos yendo una o dos veces por semana, según como nos cayera los turnos, también los de compañero, porque siempre voy acompañado por algún compañero, para que hablemos todo el mismo idioma. Fuimos, en representación de la filial San Carlos a Buenos Aires, a tres reuniones, convocadas por la filial para el secretario, y alguien más que hiciera ir, y, con la particularidad, desde mi punto de vista, fui con distintos compañeros, para que todos vengamos acá y hablemos el mismo idioma, o sea, para con el compañero de planta, para con el afiliado. Transmitirle lo que... Transmitirle, no lo que dijo Iván o lo que vivió Iván, sino lo que yo viví en esa reunión, con la gente de federación, y desde ahí hablar el mismo idioma. No digo lo que me dijo Iván, sino que digo lo que yo viví en persona, o lo que escuché, o lo que... Es interesante este como concepto. Es una política que implemento yo desde mi punto de vista, o sea, y obviamente me quedan varios por ir todavía, si Dios quiere, cuando tengamos la reunión, vamos a seguir yendo y vamos a seguir yendo con compañeros distintos para que ellos también se vayan empapando lo que es esto, porque también somos nuevos en el tema más allá, que uno tiene las ganas, todas las ganas de un montón de proyectos, las ganas de seguir sumando cosas para el afiliado, para experiencia, para con uno. Esa premisa es que vayamos y hablemos todo el mismo idioma. Está muy bien. Iván, nos vamos a estar viendo constantemente a lo largo del año. Seguramente porque hay muchos proyectos, también estamos viendo el tema de lo que va a ser el 8 de marzo, la fiesta del Día de la Mujer, estamos viendo lo del... Ah, ya lo tienen pensado. Estamos viendo... Siempre se hace un festejo ahí en la seda. Siempre se hace algo ahí en la seda, así que bueno, estamos viendo eso, tenemos la misma semana el Día del Empleado Alimenticio, así que también ahí vamos a ver cómo nos armamos algo como para darle también un pequeño festejo a la gente, así que bueno, y esperar el año que sea positivo para todos, así que yo creo que sí, tengo mucha fe, tenemos muchos proyectos, muchas cosas por... Y obviamente el acompañamiento de... Acompañando siempre al trabajador, al afiliado, siempre a la par de ellos, y siempre escuchándolos y tomando decisiones a partir de sus ideas. También no lo que dice una... La lista se hace, sino que se escucha todo, se analiza y se decide. Y obviamente en el camino puede haber cosas que gusta o no, pero bueno, es el beneficio para todos, siempre trabajando para ellos.